Al ritmo de las comparsas, cientos de fieles se congregaron para participar de la perenigración en honor al señor de Cuyurriti. Esta festividad ancestral es una fusión de la religiosidad andina y cristiana celebrada entre glaciares. Quienes deciden emprender este recorrido no solo disfrutan de los bailes típicos y escenificaciones, sino que además soportan una altitud de cuatro mil ochocientos metros sobre el nivel del mar y menos de cero grados de temperatura. Después de esta pandemia, muy penosa, no solamente para nosotros, no para el mundo. Y gracias a Dios, gracias al señor de Cuyurriti, a nuestra Virgen de la Rosa, ya se acabó. Contento acá, alegre de estar acá una vez más en el Apo Colquepunco y pues seguir las tradiciones. Este recorrido de alrededor de ocho kilómetros inicia la capilla del señor de Cuyurriti, ubicada en el centro poblado de Maguayana y distrito de Ocongate. Su destino es el Nevado de Sinacara. Devotos y turistas disfrutaron de los cánticos en español y quechua, con el que los participantes animan su recorrido. Los pablitos son los personajes protagónicos en esta fiesta, por ser los encargados de cuidar el orden durante todo el trayecto. Antes de llegar al santuario, fieles además participan de la tradicional compra de las citas, objetos que representan los más grandes deseos de los creyentes y que con devoción piden al señor de Cuyurriti. La fiesta cusqueña es considerada Patrimonio Cultural de la Nación, en reconocimiento a su relevancia cultural y tradicional para nuestro país.